El report, el mundo desde México. Amigos de Flu Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo desde Lima, Perú. Tras dos intensas semanas de negociaciones en Lima, Perú, en la cumbre de cambio climático que se realizó del 1 al 12 de diciembre, llegó a su fin. Con un cierre emocionante, en la madrugada del sábado, en medio de una negociación in extremis, los 195 países más la Unión Europea lograron cerrar un documento que será la base de la próxima reunión en París 2015 y más recursos para el Fondo Verde. En un llamado de Lima al mundo por la acción climática, se llegó a un borrador que pudiera ser el nuevo Acuerdo Climático Universal. En este documento, los gobiernos ponen las reglas básicas de las contribuciones que cada país llevará a cabo y se negociarán en la COP21 en París. Uno de los logros de esta reunión es que se lograron sentar las bases de la manera en la que los países pueden someter sus contribuciones al nuevo Acuerdo de Trabajo que se pulirá a lo largo del primer trimestre del año. La buena noticia en el caso del Fondo Verde por el Clima es que sobrepasaron el objetivo inicial de 10 mil millones de dólares, por lo que en ese sentido ha habido un avance sustancial. Uno de los nodos en donde las negociaciones están atoradas es en el rubro de pérdidas y daños, ya que si bien es cierto que los impactos del cambio climático pueden afectar y dañar de manera fulminante a poblaciones enteras, también lo es que ningún país quiere hacerse responsable por las consecuencias de los daños ocasionados que pueden ascender a millones de dólares. La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Cristiana Figueres, aseguró que los delegados de los distintos países llegaron con una carga de optimismo muy positiva a Lima y se fueron con esa misma actitud debido al aumento de las contribuciones que se han logrado para el Fondo Verde. Comento para Blue Report, Erika. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.